A mi suegrita y a todos. Sí, el suegro a la par, durmiendo a la par. Abrazo. Tu noviazgo es a la antigua, Marvin. O sea, que tus suegros ahí están a la par. A la par. Órale, ok. Es a la antigua, Cor. Good evening, teacher. Good evening. Yo aquí estoy mirando todo el chambrerío que tenían ustedes ahí con el suegro. No, 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 acabo de entrar. Ah, mentira, teacher. Él nos enseña la broma para que seamos así. En serio, pues no tengo idea. El Marvin se va a quedar con la novia en la casa. Cállate, César. No cuente, no cuente. Ya 14 personas lo van a saber y solo habíamos cuatro. Oh, Dios mío. Y si no sabes, las mujeres son chambrosas, pero yo tengo que dudar. ¿Cómo se dice chambre en inglés? ¿Se acuerdan? Se está empinando. ¿Cómo se dice? ¿Se acuerdan? ¿El qué? ¿Cómo se dice chambre en inglés? No recuerdo. ¿No recuerdo el mundo? ¿No? ¿El mundo? ¿No? No. ¿Ni idea? No. No idea. No idea. No lo han oído nunca, esa palabra. No idea. No. ¿En inglés? En inglés, yeah, of course. En inglés, ¿no? Qué barbaridad. ¿Cómo? ¿Cómo? Palabra nueva. New word. Gossip. Como no somos chambrosos, no. Gossip. 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 Órale, Merzón. Gossip es la palabra así como, mira, fíjate que no vas a hacer cosas, mira, mira. Pero que no le guste a nadie. Gossip. No lo habían escuchado, ¿verdad? Gossip. No. Vaya, new word for you that you're gonna learn every single day. Yo le dije que iban a aprender una palabra nueva todos los días. Gossip. Incluso había una serie que se llamaba Gossip Girl. ¿En serio? ¿Cuándo? Fíjate que yo no me acuerdo. Sí, hay una serie que creo que se dice en Manhattan. De gente de California. Ah, con razón. Qué raro que en Manhattan se ve en la serie. No, ¿verdad? Ni idea. Señal de que Emerson solo pasa pegado al televisor. No. Ay, qué bala. Ojalá. Ojalá. Todos los días. Todas las novelas. Se le va la señal al televisor, ¿verdad, Emerson? ¿Mande? Se le va la señal al televisor. Ay, ya nadie ni sirve. No, pero ¿saben lo que me gusta ahorita de que veo a Emerson? Lo veo más relajado que ayer. Sí. Porque ayer lo veía con una cara de sueño que... Ha de haber dormido. Porque la barba le da la presencia, Tiche. Ya le creció, ya vio. Ay, sí. Fíjate que no me había fijado, Aleli. ¿Tiche? Dígame, Neida. Yo soy de Sonsonate y aquí estamos de fiesta. Y después de la clase me tengo que ir a ver la quema de la pólvora. Ah, de verdad. Sí. ¿Y eso? Y vas a ir online. Ah, sí. ¿Una fiesta de ahí? Sí, ahorita. De Candelaria, ¿verdad? Mucha soda es mala. Ah, no sabía yo eso. Es que bueno, le voy aprendiendo en cada lugar, ¿verdad? Hay un diferente. En julio es zona de Santana, ¿verdad? Bien, aquí en el pueblo de Odio Vivo, que se llama Nahulingo, que le pertenece a Sonsonate. Ay, me encanta. Ya he oído yo a Nahulingo, pero fete que yo creo que... La comida es rica de ahí. ¿Verdad que tienen el mercado nocturno? Ese es en Nahuizalco. Ese es en Nahuizalco. Ah. Ajá, eso se me lo puedo yo. Pero es una gran cosa, una vez por cinco meses. Hagamos excursión. Fue una gran cosa, ¿sabes? Uh, sí. Mira, aquí tenemos a Manny Peña, miren. A parte de estos chicos que están aquí, tres riulinos, está Steffi, Elvis, Anita, Eduardo, Zule, la otra Anita, More, Raquelita, Good Evening Girl y Chanti, el que le dicen el egipcio, ¿verdad? Night in part of the pants. Ah, así es por el draw que le ha hecho, ¿verdad? Muy bien. Hey, guys. Hoy sí, esta semana no vamos a tener clase el viernes. Muy bien. Sí, ¿verdad? No, lo que pasa es que se recuerda que empezamos miércoles. Entonces teníamos que tener dos viernes seguidas porque teníamos que reponer lunes y martes. Pero hoy tranquilos, oiga, no se preocupe, van a poder descansar de mí. Mañana. Tranquilo. No diga eso, teacher. Ah, ¿cómo no? Debe matar la clase, teacher. Por nosotros no. Yo siento que usted descansa de nosotros, teacher. Sí. Y pide que estábamos... Bueno, los compañeros estamos hablando de que... Tú lo pensaste, pero tú lo dijiste. Oiga, hoy, teacher, teacher, I listened to Emerson, listen. A ver, what's going on? Los compañeros estábamos hablando de que nos parecía bien si usted daba el otro módulo. I don't know, depends on. And it depends on... Estamos pensando en hacer una propuesta a inglés corporativo firmado por la mayoría. Yo te quería descansar. Estamos seguros. Si hay una continuidad con usted, es posible que aprendamos inglés. Vaya, ojalá que sí. Ojalá que les hagan caso, porque yo de no sé, yo quería descansar el otro módulo. ¡Qué barbaridad! Ay, relájese los cinco días o tres días que nos dan de relaxo. ¡Qué gala! Si supieran que soy la chica más ocupada que existe. Y esa fue la chica Mirón, mire. ¿Cuál Mirón? Mirón, la chica de inglés corporativo que entra... Ah, ya, sí, 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 ahí está. Siempre está ahí conmigo también, pero está por tu lado. Es que la vez pasada la dejamos en visto. Ella no puso ni high, ni hoy, ni hola, ni nada. No, pero es bien buena onda, no se preocupen. Súper chévere. Sí, qué mala onda nosotros, la dejamos en visto. Sí, aquí está Chasmos otra vez. El wiki hoy se bañó con agüita caliente. Bien relaxo, Sassy, su pierna. Ya les voy a mandar una foto después de cómo se... Miren, tengo casa llena. Está la Sassy encima de mi colcha. Está el wiki encima de la colcha de mi esposo. Y está el chestnut aquí en mis patitas. ¡Qué chico! A mí estos compadres me encantan. Miren, estos chavos sí pasan conmigo y... Pero hablan inglés y francés. Entienden, en serio. Fíjense que por ejemplo, si está en el vehículo y yo le digo jumping, ¿qué significa meta se ve jumping? Se meten los dos al baúl, sí. Y cuando yo les digo get out, se bajan. Fischer, ¿cuántos idiomas domina? Solo tres. ¿Cuáles? Solo tres. Ruso, francés, inglés. Me gustaría aprender ruso, fíjate. Y fíjate que viendo un poquito en YouTube y una amiga mía que vive allá por California, pero California y de Usulután para arriba. No crean que California y United States. No, fíjate que estaba bien avanzado en ruso. Ella es autodidacta. Tiene un gran libro y me dice, mira, aquí estaba poniendo eso. Mira cuánto ha aprendido bastante y ella solita se ha puesto. Yo creo que bien podría aprender, fíjate. Si me la pongo las pilas. Me gustaría ruso. Habla inglés. Habla inglés, español y francés. Ah, y también guanaco y caliche. Esos rumores me llegan. A ver que ya no es algo en caliche. Bueno, apiate. Sí, en francés, en francés, una oración larga. ¿Utualito? ¿Utualito, perdón? ¿Utualito? En francés, una oración larga. Encina mero. Ah, quiero ver en francés, una oración larga. Utualito no ha aprendido mandarín, dígale. ¿Utualito no ha aprendido mandarín, dígale? Encina mero quisiera aprender, dígale. Ay, qué chido. Náhuatl, dice, náhuatl. Fíjate que es otro que me gustaría aprender, pero, por ejemplo, el náhuatl que hablaba aquí, ¿verdad? En El Salvador o en Guatemala, por ejemplo, no es el mismo que se habla en México. Fíjate que en náhuatl hay variantes. No se habla náhuatl. ¿Ah? En Guatemala no se habla náhuatl. Por supuesto que sí. Todavía hay poblaciones. Hay varios, hay varios. Hay variantes. ¿Cómo se llama el idioma que ellos utilizan bastante? Cachiqués. Cachiquel, ese cabal. No, pero. Cuando miran turistas y empiezan a hablar entre ellos ese idioma. Y es que fíjate que es una variante del náhuatl. Es lo que te quiero decir. Es una variante. Hay un montón. Dialécto se llama, ¿verdad? El dialéctico. Es el cachiquel, el sotuil. Híjole. Y es increíble cuánto. Entonces, no creas, no es tan fácil. Los mexicanos lo chinga a su madre, dicen. Es. Chinga a su madre. Y hay otras también expresiones, pero mirá, qué interesante. A mí me gusta. Este va a salir. ¿Qué dices a Torre, va, ticha? Fíjate que en la UCA estaban enseñando náhuatl, pero no sé si todavía hay ahí. Voy a ver, fíjate. No, ya no. Solamente están en la escuela de idiomas, se está dando inglés, francés y alemán. Y el portugués no lo puede hablar, fíjate. Qué lástima. Uy, el portugués es muy bonito. Es muy bonito. El portugués no lo puedo. Pero es un poquito más complicado que el español. All right. No tiene toda la gramática, no tanto la pronunciación. Teacher, y así como los que usan otros símbolos como el coreano, tí. Wow, esa es otra cosa. Porque acuérdate que el coreano, el chino, el mandarín y el japonés, aunque todos son asiáticos, fíjate que no es igual el abecedario. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Uy, all right. Porque hay unos que tienen como tres acentos y hay otro, por ejemplo, el japonés. Ajá, pero el mandarín no tiene. Pero lo que sí sé es que todos escriben de arriba para abajo, es vertical. Eso sí. Y de izquierda para derecha. Exactamente. ¿De derecha a izquierda? Derecha a izquierda. No, nada, aquí, para allá. Interesante, vea. No, soy bien chivo, pero los idiomas son una gran cosa. Algún día te voy a escribir una oración en francés, Martin, ¿oíste? A mí me encanta el background de Ana Cecilia de Pérez, porque tiene la churri fela ahí atrás. Aquí está mi querida colochita, Michelita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. ¡Y! Hey, hablando de pulpo flotante y de periquitos voladores, what day is today, guys? It's Thursday. It's Thursday. Thursday. Thursday what? February. Second. February. 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 February, second. Very good. Twenty? Twenty-three. Twenty-three. Okay. Chivo. Vaya. These are as a mil favor. Write it down. The today's date on the Zoom chat, please. Escribilo. Write it down. All right. In WhatsApp. No, no, no. WhatsApp no. Zoom chat. Zoom chat. Okay. Fíjame. Student. ¿Quién fue que dijo, teacher? ¿Quién fue? Ahí está Edith. ¡Yuhuu! Nadie. Cuando pregunta, nadie dice yo. Fui. Si hay una banda, Baticha. Ajá, yo creo, yo no sé si es, si es orquestada. No, es Eneida, Eneida, porque tiene fiestas patronales. Ah, podría ser. Estoy lejos de allí, yo vivo en un pueblo y eso es en la cabecera. Ah. A ver, pues, está todo trabado, el keyboard de la computadora. Sabes que es keyboard, ¿verdad? Yes, yes, yes. Sí. Teclado. Teclado. Emerson, ¿eh? Thursday, February 2nd, 2023. Casi, Deezer. Ahí le, fíjate. La coma tiene que ir por otro lado y le falta un puntito. Ajá, el punto final. Ajá, el punto final. Muy bien. Pero la coma, ¿dónde va? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Después del día. Ajá. Antes del mes. Antes del Thursday, exacto. Vuelvemoslo a poner otra vez. Solo moveme la coma y poneme el punto. Ok. Dale otra vez, you can do it. ¿Ya ves? Sí, sí, sir. A saber, pero se oye, es como que, no sé, bien raro. Después no suena. No suena. Como que la lata quiere abrir. Ajá. O hereditas, a ver. Thursday, February. Oh, sí, mira. Very good. Es Eduardo. Eduardo. No, Eduardito, no es. Hagamos una prueba. Ana Cecilia de Pérez, encienda su micrófono. Ana Cecilia de Pérez. Sí. Solo que lo encienda, va. Va, que lo encienda. No, no, no. Está bien ahí. A poner a ella. A poner a ella. Vaya, muy bien. Los felicito. Genial. Vaya, chicos. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos viendo un poco los policy polls, verdad? Y les mandé unas cosas extras para que vieran el verbo en sí, cómo se escribe cuando uno se expresa sus emociones y también cómo se escribe cuando uno quiere hablar acerca de la experiencia general de la situación en que se encuentra. Pero, fíjense que para uno, pues, aprender un poco y saber utilizar los policy polls, aparte de lo que yo les mandé, ¿verdad? También ustedes necesitan aumentar su vocabulario en lo que se refiere a adjetivos, ¿verdad? Aparte de los que le mandé, que son un montón. Porque si no, entonces usted dice, bueno, entonces, ¿cómo yo voy a describir cómo yo me siento cuando enfrento a X o Y situación? O, ¿cómo describir la experiencia en sí de cómo es o cómo la viví? Bueno, fíjense que yo quiero compartir con ustedes un cuadrito. Y ese cuadrito tiene como cuatro, le voy a decir, ¿quieres ver? Sí, como cuatro categorías. Pero, hoy vamos a aprender algo bien interesante en esas categorías, porque aunque tal vez los adjetivos que ustedes vean ahí ya se lo pueden, pero quiero que ustedes identifiquen palabras que sean sinónimos de lo que ya están ahí escritos, ¿les parece? Porque tienen que aumentar ese es su vocabulario. A ver, por aquí. Vale, ¿lo pueden ver? Sí, vaya, espérame, está medio complicado aquí, pero ahí vamos. There you go, va. Vaya, miren, yo tengo, está la categoría de awful, que es awful. Desagradable. Ajá, wonderful. Horrible. Maravilloso. Maravilloso. Estúpido. Exacto. Strange. Extraño. Extraño o raro. Ajá, raro. Entonces, yo aquí tengo categoría, ¿verdad? Son tanto positivas como negativas, ¿se han fijado? Pero arriba yo tengo sus anímos. Repeat after me. Observe. Abserve. Dizar. 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 D форм. Dress. 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 Dumb. Dumb. F components. Drei. Dips. Dress. Dumb. Sabal. Dumb. 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 Muy bien. Pregunto. ¿Usted sabe qué es absurd? Absurdo. Absurdo. Muy bien. Ese prácticamente se entiende, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa bizarre? Bizarro. ¿Es algo bizarro? Extraño. Con gracia. Gracias. Muy bien. Disgusting. Es como asqueroso. Desagradable. Desagradable, sí. Es algo repugnante. Ajá. Algo así. Dreadful. Espantoso. Espantoso. Dump. 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 D pendiente como perdían saliente ridículas raro extraño muy bien vaya entonces en qué categoría y yo pusiera observe an awful wonderful for stupid or strange strange what about bizarre el estúpido podría ser el estúpido el estúpido la gente el estúpido el estúpido ¿Unusual? ¿Están muy extraños? ¿Están muy extraños? ¿Están muy extraños? ¿Verdad? Muy bien. Bien, hemos aumentado un poquito más de vocabulario. Todo esto, me gusta que ustedes, por ejemplo, ayuden con los sinónimos. Ah, esto es sinónimo de tal vez. ¿Por qué? Porque cuando usted se expresa de manera verbal o escrita, tiene más palabras de dónde sacar para poder expresar sus ideas. ¿Sí? Es como que va, como que dice un buen saboreño, pan para mi matata. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. ¿Quieren que les mandes abueladito? Sí, por favor. Sí. Entonces, ¿cómo queda? ¿Dump? ¿Es mudo? ¿Es mudo? Alguien que se siente así medio tonto, medio, ¿verdad? Como stupid. Díganme, señor. Yo, yo, yo. ¿Perdone? Ya oyo a Emerson. Díganse que no lo he escuchado. Vaya. Esto no diga nada. Resuelto, ¿eh? Vaya. Resuelto, no. Qué galán. Vaya, chicos. Ya se lo mandé. ¿Ya se lo mandé? ¿Ya se lo recibió? ¿Ya se lo recibió? Vaya. Sí. ¿Ya se lo recibió? Sí. ¿Ya se lo recibió? Vaya, chivísimo. Hoy vamos a trabajar, ahorita estamos trabajando en el speaking. Hoy vamos a trabajar bastante listening también. Ya después nos vamos a dar un poquito de relax. No se preocupen. Los primeros, los últimos 20, 15 minutos. Vamos a ver. Dependiendo cómo avancemos, vea. Si no hay intervenciones, vea. Yo digo, no voy a hacer. Vaya. Chicos, hoy se recuerden que estuvimos hablando de trivias, de movies, de TV shows, etc. Pues fíjense que hoy les traigo un audio de personas que están hablando acerca de cosas de entertainment. Por ejemplo, de books, de movies, and the TV programs. Y quiero que presten atención a which ones, a cuáles, do you think, tú piensas, they would recommend? Which ones do you think they would recommend? ¿Cuáles de las que ellos expresaron, verdad? De books, de movies, de TV shows. De acuerdo a lo que ustedes escuchan, de qué piensan, de X o Y cosas. ¿Cuál de ellos ustedes creerían, qué recomendarían? De acuerdo a lo que ellos se expresan, ¿les parece? Y esta vez solo lo voy a poner una vez. O sea que le quiero los mil sentidos aquí puestos. Hola, Duardito, qué bueno verte. Vale, perfecto. Aquí está la t-shirt, aquí está. Bárbaro, muy bien. ¿Ready? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Démosle, pues. Page 88, exercise 5. Listening. How did you like it? Part A. Listen to people talk about books, movies, and TV programs. Which ones do you think they would recommend? One. What do you think of Sue Grafton's books? I love those mysteries. When I started to read A is for alibi, I couldn't put it down. I stayed up till 4 o'clock in the morning to finish it. Wow. Have you read any of the other books in the series? Oh, yeah. B is for burglar. C is for corpse. I'm already up to K is for killer. Using the alphabet to build a mystery series is such a clever idea. I can't wait to read all 26 books. I wonder what Z will be. Two. How did you like the movie? Well, I walked out after half an hour. You did? Yeah. It was so dull that I started falling asleep. And I've never seen such bad acting. I think I'm going to start reading movie reviews online so I don't waste my money. Three. Did you see that documentary on TV last night? The one about Australia? I did. I learned so much. I didn't know they had so many different kinds of animals there. And the photography. Yeah. It was something, wasn't it? Uh-huh. It was pretty amazing. It made me really want to go there and see it for myself. Four. Are you reading that book, too? It seems everyone's reading it now. When did UFOs become so popular, anyway? Actually, I just finished it. What a waste of time. Just the same silly stuff about visitors to Earth from other planets. I know. It said absolutely nothing new. You know, I'm sick of hearing stories about little green creatures. If they're real, how come no one can ever take a picture of them? Okay. Okay. Okay, let's go back. How many? Hicieron cuatro, ¿verdad? Son four things that they talk about. El primero was a book. Do you think that girl will recommend that book? La primera. The mystery books. Mystery story books. Sí, ¿verdad? Yes. And the killers. Ajá. Exactly. In a mystery book series, que la chava se le basaba en el alfabet. ¿Verdad? Entonces, la chava iba, la que estaba leyendo, iba por la caja y dice que no se aguantaba. I'm wondering what would be Z about. O sea, ¿de quién se va a tratar la Z, no? La Z, sí. ¿Ustedes dicen Z o Z? Z. 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 ¿What about the movie? Everything he will recommend. ¿Qué about the TV show about Australia? The animals. The show of the animals. The photograph. Muy bien. ¿Cuánta variedad de animales? ¿Creen que lo recomendaría ese programa, muchacho? Based on what he said. Sí, ¿verdad? ¿Y el último book? ¿Qué dijo la chava? Bueno, no me lo digan así literalmente, pero depende de lo que ustedes escucharon. ¿Ella le convenció el libro que leyó? ¿El último? Hablaba sobre vida de otros planetas. Ajá, sobre aliens. Exactamente. ¿Le gustó o no le gustó? A la muchacha, según lo que oye. Luego que no. ¿Veas que no? No. No, de hecho, ¿no le gustó? No, es real, hijo de... Es real. Ajá, exacto. No me duerma, Bridget. No me duerma, espérame. ¿Y dónde está el coffee? I am six. Ay, mi muchachita, está bien, pues perdonada. Perdonada. Ay, está linda. Creo que todo el mundo está enfermando, ¿verdad? Ay, no. ¿Y el Cesar ya se durmió? Vea. Sí, ya, 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 muy bien. Ahora, chicos, yo sé que no es fácil cacharlo, vea, sobre todo porque mucha información que dio, de hecho, utilizó una palabra nueva, clever. ¿Podrían que echar la palabra clever ahí? No. No. Después, se lo voy a escribir. Dijo una palabra. Clever. ¿En cuál fue, dicho? En la primera. En la primera. En el libro. En el libro. En el libro. Ajá. Sí, clever. Fíjense que clever es sinónimo de smart, intelligent. 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 Y genius. Es equivalente de todo eso. Es un, clever es como alguien así que te podría decir. Viene de estilo Sheldon de la Big Bang Theory. Ajá. Algo así. Algo brillante. Smart, intelligent, clever son sinónimos. ¿Sí? Si usted ya no sabía que era clever, o ya lo sabe. Mira, ya aprendió dos nuevas palabras. Clever y gossip. Espero que la vaya anotando, pues. Pan para la matata. Muy bien. Ahora, chicos, fíjense que les voy a compartir con ustedes. Vamos a volverles a escuchar lo que acabamos de oír, las cuatro conversaciones. Pero hoy les voy a dar una pequeña ayudadita. ¿Qué fue hacer la ayudadita? Bueno, se recuerdan los adjectives que estábamos viendo al principio. Vale. Bueno, pues hoy les voy a compartir algo más resumido. Y en las cuatro conversaciones, o en las cuatro expresiones, vamos a tener tres adjectives por cada conversación. Y eso les va a ayudar a que por lo menos traten de comprender lo que ella está diciendo y, de acuerdo a lo que dijo, cuál de los tres adjetivos creerían ustedes que califica mejor lo que, la manera en que ella se expresaba del libro, en el que se expresaba del movie, en el que se expresaba del TV show y del otro libro. ¿Les parece? Le voy a dar una ayudadita extra. ¿Lo recibieron ya? ¿O no? Sí. 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 Entonces, vamos de regla. Lo vamos a volver a poner otra vez. Y traten de que cuando lo escuchen, saben qué voy a hacer hoy. Les voy a ayudar. Les vamos a hacer una pausa después de cada intervención y vamos a analizar cuál de los tres adjetivos es el que más se apega a lo que ella expresó acerca de las diferentes experiencias con el libro, movie, TV shows y el otro libro. ¿Les parece? Démosle de regreso, pues. Woohoo. Ta-da-da-da. Page 88, exercise 5. Listening. How did you like it? Part A. Listen to people talk about books, movies, and TV programs. Which ones do you think they would recommend? One. What do you think of Sue Grafton's books? I love those mysteries. When I started to read A is for alibi, I couldn't put it down. I stayed up till 4 o'clock in the morning to finish it. Wow. Have you read any of the other books in the series? Oh, yeah. B is for burglar. C is for corpse. I'm already up to K is for killer. Using the alphabet to build a mystery series is such a clever idea. I can't wait to read all 26 books. I wonder what Z will be. You know, it's so clever idea. Oye, ¿sí lo escucharon? Yes. Vaya, entonces, chicos, de acuerdo a lo que ella expresaba, y si ustedes se fijan en el total voice que decía, vea, it's fascinating, I'm wondering, no sé qué, ¿cuál creen ustedes que el adjetivo que más se apegaría a cómo ella se estaba expresando del libro? Wonderful. Fascinating, silly o strange? Fascinating. Fascinating. Ah, estamos en la primera. Fascinating. ¿Estaba fascinada con los libros ahí? Yes. ¿Sí, verdad? Se le notaba en el ton of voice y en lo que ella estaba diciendo. Perfecto. Vamos al segundo. Fascinating. Two. How did you like the movie? Espérame. Fascinated estaba ella. ¿Verdad? Porque acuérdense que se expresa cómo ella se siente. Fascinating es la lectura de los libros. ¿Recuerdan la diferencia, vea? Sí. Y se nota la entonación de ella. Exactamente. Démosle. Well, I walked out after half an hour. You did? Yeah. It was so dull that I started falling asleep. And I've never seen such bad acting. I think I'm going to start reading movie reviews online so I don't waste my money. Okay. Wonderful, odd, or boring? Boring. 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 No duda alguna, vea, porque hasta se fundió el chamanco. Number three. Three. Did you see that documentary on TV last night? The one about Australia? I did. I learned so much. I didn't know they had so many different kinds of animals there. And the photography. Yeah, it was something, wasn't it? Uh-huh. It was pretty amazing. It made me really want to go there and see it for myself. Ajá, y eso está bien tricky. Porque tengo yo boring, terrific y dreadful. Terrific. 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 Pero acuérdense que terrific también puede ser positivo, ¿verdad? O sea, uno dice terrible, pero también es como si no te puede, o sea, terriblemente chivo, pues. De admiración. Ajá, como de admiración, correcto. No necesariamente es un adjetivo. Es un adjetivo negativo dependiendo del contexto de cómo lo utilices. Muy bien. Demola el otro. Four. Are you reading that book too? It seems everyone's reading it now. When did UFOs become so popular anyway? Actually, I just finished it. What a waste of time. Just the same silly stuff about visitors to Earth from other planets. I know. It said absolutely nothing new. You know, I'm sick of hearing stories about little green creatures. If they're real, how come no one can ever take a picture of them? Okay, dijo silly. I'm bored. We'll listen to the same things. Sería ridiculous, interesting, or exciting? Ridiculous. 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 Ajá. Ridiculous. Estaba cansada de decir lo mismo, la misma historia, dice. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Cómo vamos ahorita? So far is it good? Sí, vea. Espérate, que todavía se irán hablando. Ahora, chicos, voy a enfatizar un poquito. Ya vamos a jugar, no se preocupen. Ah, vaya, pues vamos a jugar un ratito a que los veí todos. No se me duerma, Eduardo. Ni Edith, ni Bridget, ni Chanti. Muy bien. Simon Says. ¿Les parece? Ah, no, dijimos que iba a ser el broken telephone del otro lado, vea. Vaya, vamos a elegir a otras víctimas, perdón, a otros participantes. Vaya, vamos a ver. Vaya, hoy vamos a probar con las chicas. Vamos a ver quiénes son como más confiables. Trustful, ¿verdad? Vaya. Voy a pedir a tres. Vamos a ver. Quiero ver, voy a utilizar a Neida. Voy a utilizar a Morenita. Y depende. Bridget, tú estás enfermita, así que hoy te vas a salvar. Oíste, no te preocupes. Vaya, chivo. Y a Steffi. Vaya, Steffi. Vos vas a decirlo, oíste. I came to share because I connected with my telephone. Ah, vaya, pues te salvaste entonces. Vaya, Zule te tocó. Y, manzeta, ¿por qué te he hecho? Vaya, vean cómo va a estar la cosa. Yo se lo voy a mandar a Neida. Neida se lo va a mandar a More. More se lo va a mandar a Zule. Y Zule lo va a decir. Oh, my God. Ay, qué exagerados. No, nada que ver. Vamos a ver. Acuérdense, la misma temática. Voice message, lo quito y después lo que cachó lo dice el otro fulano y así sucesivamente. Vamos a ver. A Zule. Vamos, chicas, tenemos que ganarle a los chicos. Quiero ver cuál es el teléfono. Ah, aquí está. Neida, tú terminas en 0301, ¿verdad? Ah, pues sí. Vale. Espérate, te voy a enviar ahorita un... Ah, sí, aquí estás. Bye. Te mando un mensaje al chat. Sí, pues así voy. Espérate, ya me voy a correr. Los demás encendamos el micrófono y empezamos a hablar normal para distraerlas. Sí, teacher. Sí, teacher, Alejandro. 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 Por Dios. My right hand. Alexander. Alexander, eh. Mala estratega. Ya me cambió el nombre de Alejandro. No, teacher, no sea así. Ay, pero Alejandro es un nombre muy bonito. ¿Sabías que Alejandro es el sinónimo romano de Alexander? Se me imagina. Sí. Al menos empiezan con A. Ya lo mando a escuchar. ¿Está bien largo? Vamos a ver con quién sale ahora. Vaya. Vamos, Neida, tú puedes, Neida. Sí. Cuando Neida lo haya escuchado, porque se oye el background de ustedes, que no me permití, me diva a concentrarme, qué barbaridad. Vaya, Neida, si ya lo escuchó, dígame y yo lo voy a borrar. Ya, bórrelo. Lo voy a escuchar. Espérenme, espérenme. Ya, Veneida. Ya le pasaron más de cinco segundos, ese. No, es que no me, no me he confirmado si ya lo oyó. Esa es trampa. Esa es trampa. Esa es trampa. Es trampa. No, no, ya pasaron más de cinco segundos. Sí, bórrelo ya. No me, no me ha confirmado ella si ya lo escuchó, ¿no? Y cómo voy a hacer. Ah, pues cómo le va a confirmar si lo está oyendo como cuatro veces ya. No, le tiene que decir por lo menos que me la tiene que escribir. Es muy largo. ¿Estás oyendo, Jaime? A vos te hicieron la, la, la camita. Vaya, yo ya lo borré. Oh, my God. La petición del público, insiste. Sí, qué molesto. Vaya. Vaya, entonces a Veneida ya lo tiene que pasar. Amores, me amizás cuando te lo haya mandado, ¿viste? Vaya. ¿Y dónde está Veneida que no la ves? Veneida, ¿te fuiste, Veneida? Veneida. Ah, ya la vi. Y hasta apagó la cámara. Enciendo la cámara, Neida. No, es que está mandando toda la información. Pues sí, para distraerla. Activa el audio. Vaya, ya. Ya lo pasó. No hay problema con mi internet. Ay, no. Voy a lo borré. Sí, sí, lo veo. Sí. ¿Y escuchó algo? A little. Vaya, lo que usted escuchó, mándaselo, amores. Ok. Vaya. Déjale, pues. Pero apaga el micrófono para que nadie más lo escuche. Vaya, amor, ahí te va. Ahí te va a ir. Vamos con todo, Morena. Escúchelo bien. Ay, yo. Morena. Usted escuche, Morena. No hay volumen a la máquina para no ir. No sé. ¿Por qué no? Vamos a pasar. Ay, qué onda, Selvin. No has dicho ni pillo ahora. ¿Qué te pasa? Estás enfermo. Está cansado. He's tired. I just... Listening. Ajá. He's keep listening. Exactly. Ya, Morena. No, y ella me va a mandar. Sí, el audio. Ajá, lo que ella trató de escuchar. Yo espero que no se tarde hasta el final de la clase, vea. En WhatsApp no he recibido nada. Ah, bye. Y sabe tu número, Morena. Sí, ahí está. Sí. A ver. Morena, yo puse un mensaje ahí para que me lo envíe. Ah, ok, Karen, gracias. Ah, sí, aquí está yo. Cuándo un mensaje, tú también, Morena. Mandemos unos mensajes todos, pues. Ok. Ya estuvo. Vaya. Yes. Vaya. Ya, ya, Morenita lo mute. She put herself on mute. And that is... We're gonna wait, ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Qué molesta. Lo mejor lo callaste, Emerson. Qué barbaridad. Qué molesta. No permite concentración a la pobre Morenita. Qué barbaridad. No, ayer al pobre, al pobre, ¿dónde está el muchacho? Solo le dio cinco segundos y se lo borró. Sí, es cierto. No se escucha, dice Morena. No se escucha. Sí, no se escucha. No. No se escucha aquel de Neida. Ajá. Ella fue la del broken telephone, entonces. Que se lo diga Karen a Neida, a Morenita. No. No, yo se lo voy a mandar a Morena. Y Morena se lo va a mandar a... A Karen. A Karen. Y Karen se lo manda a quién más. A Raquelita. No, solamente Morena. Yo se lo voy a mandar a Morena y Morena se lo va a mandar a Karen y ahí termina. Espérenme. No seas mala, Raquelita. No seas mala, mi hijita. Tranquila, Raquelita. Ya te hicieron canción. No, la canción ya está hecha. El himno se hace. Yo se lo escucho. Ignoralo. No seas así. Sé peor, pero no conmigo. Ey, Emerson, ¿qué onda? Vaya. Ya estuvo, Morenita. Morenita, el micrófono. Ya estuvo, ya se lo quité. Lo que cachaste, Morenita. ¡Eh! Repetit, please. Tenía el volado encendido. Entonces, por eso lo borré. Oh, ok. Vaya. Apague su micrófono y lo que usted pude cachar, déselo a Zule. Oh, my God. Ese fondo se quedó sin señal. Yo sé. Ay, a ver, vea, para que no sigan las indicaciones. Este, es que yo no le escuché nada. ¿No le escuchó nada? No. Ay, Dios mío. Repítalo otra vez. No, yo no. Si no, no vamos a terminar la clase. Nunca nos molesten. Vaya, miren, les voy a decir. Porque hasta... Ganamos los hombres. Vaya. Decían... Ganaron. Ganaron las damas. Sí, ganaron los chicos, definitivamente. Oye, están distraídas la mujer aquí. Qué barbaridad. Vaya. Decía... It's so exciting to be a pet mom. I'm excited to wake up every single morning and having my baby pets lying on the bed next to me. Eso era. Eso era largo. Eso era largo, ¿eh? Sí, complicated. Complicated and complicated. Sí, ahí se los puedo poner más complicados, pero no, vamos a hacer buena onda. Vaya. Hoy, chicos, después de que en teoría ya están despiertos, fíjense que quiero practicar con ustedes un poco del énfasis a la hora de la pronunciación con respecto a los adjectives que hemos estado viendo. Por ejemplo, terrible. Fíjense que usted dice, that was terrible. That was terrible. Miren, es como una así. That was terrible. También, por ejemplo, si usted dice, he was amazing. He was amazing. Y el otro podría ser también una pronunciación como, that's fascinating. Entonces, chicos, quiero que abren entre ustedes, pero antes de hablar entre ustedes, ¿qué les parece si hacemos un juego llamado Cahoot? Sí, do you like it? Sí, démosle pues. Gracias, teacher, but I never play. Vaya. Les tengo uno. Mira, yo espero que pasen este Cahoot, porque en realidad es súper sencillo como se lo he hecho. Pero vamos a ver qué tal. Les voy a dar ahorita la página. Cahoot.it. ¿Tú got it? It is possible, teacher. Vaya. Espero que lo tengan ya. Cuando lo tengan, me avisan. Yes. Vaya, el PIN, no quiero ninguna bulla, porque si no cachan el número, I'm sorry. Oigan, espero que. Ah, espérenme, vamos a ver. Ok, chicos, este es el PIN número. I will repeat it only three times. 477-8439. 477. 477. 477-8439. And the last one. The last time. 477-8439. That's it. Cachó, bueno. Si no, sorry. Ya, teacher. A ver, aquí estoy, ve. Ay, miren, ve. Tenemos a Adita, Emma, a Lely, a Gira, a Teaser, a Michelita. Uh, tenemos un montón. Tenemos 10. ¿Qué más me falta? Yo, teacher, ya voy. Púrale, pues. Pícale. Tenemos a Johnny, a Karen. A Jaime, ay, qué bonito se puso a Jaime. Eneida, Mari, muy bien. ¿Qué más falta? ¿Ya están todos? ¿Sí o no? ¿Ya están todos, Bea? Al menos todos. A mí no me dejes entrar, a mí no me dejes entrar, le digo. ¿Por qué? Venlo otra vez. Anotaste mal el número. Sí. 47-78-43-9, niño. Te lo digo otra vez, Santi. Ahí está la pantalla. Vaya, imagínate. Yo creo que ya ha entrado, Chanti, creo yo. Vaya. Démosle, pues. ¿Ready? Sí, estoy ready. Vale, perfecto. Se recuerdan de las rules, ¿verdad? Van a ver preguntas arriba. Lea lo más rápido posible. En mi pantalla usted va a ver la respuesta y en su dispositivo solo los colores. Y tiene que darle clic en su dispositivo de acuerdo a los colores. Démosle, pues. ¿Qué es la diferencia entre el simple past y el presente perfecto? No hay diferencia. No me recuerdo. Remember, use a simple past for experiences at a defined time in the past and the present for experience within the time period of the present. Rápido, rápido. Muy bien. Sí. Puede ser el azul o la verde. Excelente. A ver. Emer. Después sigue a Lely. Uh-huh, Michelita. Muy bien. Girl power. Démosle. Answer the following question. What are you going to do? Exacto. ¿Por qué no era el rojo? ¿Por qué? ¿Saben por qué no era el rojo? Porque me faltó el punto. Por el punto, Ash. Acuérdense que yo soy bien tricky. My God. Filmita. Emer. El primer. Híjole. A Lely. Ponete la pila. Démosle, pues. Verdadero o falso? Este punto. ¿Eso es verdadero o falso? Esto ya tienen que saberlo. Yo no digo nada. Puedo poner cualquiera. Puedo poner cualquiera. Cualquiera, no. ¿Verdadero o no? Falso. El will, chicos, se utiliza para algo que usted tenga un 80% de hacerlo en el futuro. El going to es para planes que usted ya tiene y que lo va a realizar. Elbis. Bárbaro, Elbis. Ay, Elbis. Híjole. Hoy solo chicos y una chica. Ay, délenle. Por favor, chicas, no me decepcionen. ¿Verdadero o falso? We use going to for plans you've decided on. Estas ya la tienen que poder. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Quién todavía puso falso? ¡Qué barbaridad! Emmer, Jaime. Mira, Elbis, ¿qué estás? Michelita, bárbaro. Y Ceci, wujú. Al fin, dos chicas. Yeah. Aleli, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? We use wheel for possible plans before you made a decision. The straw falls. That's true. Very good job. Jaime, Elbis. Nombre, Elbis. Jaime está cerquita. Vémosle. Quiz. Which are the models used for describing necessity? Model verse. For describing necessity. You should know this already. El cinco. Muy bien. ¿Quién me puso? ¡Qué bárbaro! Elbis. Mira, Elbis. Nadie le va a quitar el trono. ¡Qué bárbaro! Démosle, pues. ¿Verdadero o falso? ¿True o falso? Miren. We can use imperatives and infinitives to give suggestions. Is that true or is that false? That's true. Mar. Elbis sigue a la cabeza. Bárbaro. Woohoo! Eight. Miren. Complete the following sentence using relative class of time. Thanksgiving is a day that we can rest, that we can eat, when we can celebrate the harvest. This is not a holiday. Exactamente. Acuérdense que el relative class of time is when. ¿Cuándo? Bárbaro, Elbis. Seguí en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jaimecito? ¿Te fuiste? Number nine. True or false? When, after, and before are adverbial clauses of time? Is that true or is false? That's true. Bárbaro, Elbis. Michelita. Ay, mi, tiene cuidado que es la última, pero todo puede cambiar. Last one. Quiz. Neither do I. It's a short response that we give when you express in an affirmative sentence statement with Jared. Is that incorrect? Correct. The grammar part doesn't exist. So do I. That's correct. Woohoo! All right, the third place goes to... Aleli. Good job, girl. The second place goes to Elbis. And the first place goes to... Wait to go, girl. Did you like it? Yes, teacher. Yeah, a ver. I'm surprised. A ver, si yo soy bien tricky cuando hago las cosas. Easy. Ajá, no es tan fácil. Sí. Vaya, muy bien. Quiero ver si tengo otro. ¿Les parece? Yes. Yes. Uno más cortito va. Uno cortito. Ay, Dios mío. Todos no son cortitos. Santiago no entró. No, Chanti no entró. No tenés ganas de jugar, ¿verdad? ¿Me duele el cuello? Ay, mi muchachito. Con este hielo. Funciona, sí, funciona. Ya me puse cofali y hielo. Vaya, ya a ver que ya se va a sentir mejor. O un relajante muscular también funciona. Vaya, usted presta atención, no se preocupe. Vaya, la última. Y ahorita vamos a empezar otro, chiquillos. Este va a estar bien fácil. Este apenas tiene ocho. Vaya. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vaya, the PIN number. Let me provide you the PIN number. All righty. PIN number is... 608-5567. Repeating. 608-5567. Last time. 608-5567. 608-5567. 608-5567. Very good. ¿Qué más faltan? ¿Me faltan dos? Only 14? 15. Arely, ¿quién más? Démosle pues. Ya están, vean. Woo-hoo. Démosle pues. Adjectives. Just know and WH questions. Quiz. Where do we normally put an adjective in a sentence? Exactly. Before the noun. Very good. Excellent. Good job. Elvis, bárbaro. No sé, Elvis, está peleando. Muy bien. Démosle pues. Do you like tulips? ¿Le gustan los tulipanes? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? Excellent. Good job. ¿Cómo se escribe pingüino? ¡El punto! ¡Punto! ¡Yo sé que el punto! ¡Parenta! ¡Vaya, Elvis! ¡She can't get out! ¡Démosle, pues! ¡Through or false! ¡Just no question! ¡Miren esto! ¡Just no question! ¡Antonación is raised up! ¿Eso es correcto o no? En las preguntas de sí o no, la detonación de las preguntas va para arriba, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Very good job! ¡Mar! ¡Karen! ¡Elvis! ¡Te estás quedando! ¡Uf! ¡Practice W-H questions! ¡Miren! ¿Qué es el tigre? ¿Por qué no era la roja? Porque acuérdense que está morando tercera persona, entonces no es it, es it's. Tienes que agregarle la S. ¡Very good job! ¡Karen! ¡Uh! ¡Elvis! ¡Te están dejando! ¿Verdadero o falso? W-H questions, intonation goes down. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué es el tigre? ¿Es verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? ¡Es verdadero o falso?! ¡Elvis! ¡Bárbaro! ¡Otra vez! ¡Woohoo! este chavo no se quiere dejar ganar, muy bien filling the blank with a fighting activity with a feeding activity or adjective, perdón the dog lives in a dog house voy a aprender al poder de madera pero no sé in a wooden house mira, M era el que ha puesto él es el que no ha fallado en ninguna bárbaro la última Ben y Sa sad dog obedient dog, surprise dog happy dog son obedient dog mire and happy también the third place goes to Elmer que bonito el perrito second place Karen and the first place goes to elmer 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 elmer